Y la lluvia que empieza a entrar por estos días a la región de Santander y Norte de Santander también ha comenzado a afectar otros sectores hacia la zona de Río Negro, específicamente hacia la vía que comunica la vereda Santa Cruz de la Loma. Vamos a reunir con el doctor César Lozada, alcalde del municipio de Matanza, para que de manera conjunta podamos atender los requerimientos de este importante sector del municipio de Rivero, como lo es la vía La Virgen Santa Cruz de la Colina.